Aquí era donde yo vivía. Lilia Jordán fue reubicada de uno de los márgenes del estero salado en el sector del Cristo del Consuelo en el suburbio oeste de Guayaquil. Su casa siempre quedó sobre el agua a pesar de los constantes rellenos que se hicieron incluso desde la alcaldía de Elsa Bucarán. Prácticamente sobre el agua vivía usted. Sí, prácticamente sobre el agua, mire ahí está viendo usted. Hasta que hace dos años llegó la esperada propuesta de reubicación que no llegó sola. Hemos conformado una pequeña empresa que se llama Mucho Gusto Quede Cocina. Como gobierno nacional a través del proyecto Guayaquil Ecológico se interviene con prioridad, primero para reubicar, recuperar el estero, pero con prioridad a sus habitantes. Ellas ahorita viven en socio vivienda, tienen una nueva vivienda. Y de hecho cerca de socio vivienda en el tramo norte de la perimetral se encuentra la cocina donde trabajan no solo mujeres. El fin es ofrecer el servicio de alimentación puerta a puerta o de catering. Y toda la infraestructura que usted ve es con el apoyo del gobierno, ¿no? Lógicamente por medio del MIE. Aquí nosotros nos hemos agrupado 33 socios, ¿no? Venimos juntos desde agosto del año pasado, ¿no? ¿Cuántos comensales tiene? Hasta ahora tenemos 200. Son parte de la economía popular y solidaria que se va poniendo en práctica para ayudar en su mayoría a madres desempleadas de los sectores populares de las grandes ciudades. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV, su televisión pública. Claro, sí, sí, vamos para donde pasamos.